Mi nombre es Lauraide Partida de Castillo y soy de México, de la Ciudad de México. Bien, estoy estudiando en la UNAM en México en Relaciones Internacionales y me dieron una beca con la cual tuve la oportunidad de venir aquí a estudiar a la Universidad de San Diego, a ALI. Realmente fue una muy buena oportunidad que tuve para mejorar mi inglés y para mejorar mis habilidades de igual manera de conversación al mismo tiempo de tener otra experiencia de estar en un país extranjero. Empecé a aprender inglés desde que era niña, cuando tenía alrededor de 6 años, solamente fue durante la primaria, pero los años siguientes, lo que fue secundaria, preparatoria, no tuve clases de inglés, entonces fue de aprender por mi propia cuenta, de ser autodidacta. ¿Qué no hice? Realmente me gustó muchísimo estar en San Diego. Hay muchísimos lugares que visitar. La universidad realmente superó mis expectativas. No esperaba encontrarme un ambiente tan agradable, tan bonito. Tiene un gimnasio fantástico, o sea, me encanta. Es uno de mis lugares favoritos, pero aparte de la Universidad de San Diego, hay muchos lugares a los que puedes ir. Está, por ejemplo, el Puerto Naviero, está el Safari, también hay lo que es el Fashion Valley, donde puedes comprar muchas cosas, mucha ropa. Y aparte el clima es tan agradable, siempre soleado, muy cálido. Pero yo creo que por eso sí es la gente al mismo tiempo. Además de que conocí a gente de alrededor del mundo. Son muchos shocks culturales los que he tenido porque mucha gente de diferentes países viene a estudiar aquí. Entonces hay que conocer cómo es la otra gente. Uno de los shocks que tuve es que, por ejemplo, nosotros somos muy cálidos. Siempre estamos saludando, bailamos mucho. Pero, por ejemplo, los asiáticos son diferentes. Son un poquito más tímidos. También, por ejemplo, con respecto a las bromas, no es lo mismo hacer bromas en español que hacer bromas en inglés. Es un sentido totalmente diferente. También hay frases que, de igual manera, aunque sean muy comunes, por ejemplo, en inglés no funciona para todos. Pero lo que sí disfruté mucho es de poder aprender otras maneras de ser, otras culturas, porque eso me abre un poco más los ojos, me abre un poco más la perspectiva acerca de que no solamente existe un lado de cómo son las personas, sino que existen más matices. De igual manera, sus idiomas, sus culturas, tradiciones, que también compartíamos muchas experiencias. Eso fue algo muy enriquecedor que tuve.